El día de ayer tuvimos la primera reunión con las autoridades de la Municipalidad de Necochea, con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales y con el Secretario General de ATE, en donde empezaron los diálogos por los primeros informes de aumentos que ofrece el Ejecutivo Municipal. Y la propuesta que hicieron fue de un bono de 2.000 pesos por única vez con el sueldo del mes de febrero. El 25% de aumento dividido en 5 cuotas, para llamarlo de alguna manera, que sería marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre, 5% por cuota acumulable, a lo que tanto el gremio como los trabajadores de ATE lo rechazaron y quedamos en que lo van a hablar con sus trabajadores, lo van a hablar en asamblea con los trabajadores y van a venir con una propuesta o con un monto de aumento desde los trabajadores para que el Ejecutivo tenga otra posibilidad de llevar la paritaria municipal. También agregaron tratar la Junta de Ascenso y Promociones, un tema que viene ya de tiempo y que estaba dentro del acuerdo paritario. ¿Consideran que ese incremento que ofrece el Ejecutivo está por debajo de la inflación? Entienden que sí, entienden que ellos tuvieron el año pasado, durante el 2018, un aumento que no se modificó en el tiempo y quedó atrás de la inflación, bastante atrás de la inflación, y entienden que con ese aumento siguen por debajo del índice inflacionario y sigue perjudicándose el sueldo del salario de los trabajadores. ¿De las dos partes hay voluntad para seguir negociando? Sí, por supuesto. Todas las partes, los dos representantes de los trabajadores y el Ejecutivo Municipal tienen buen diálogo, tienen diálogo permanente y están viendo a ver cómo acercan los números finales de las dos partes. ¿El Ministerio de Trabajo se limita a ser vedor o buscar la manera de que haya un entendimiento? Las dos cosas. Nosotros somos el organismo de mediación, de conciliación, de diálogo. Obviamente tendemos al diálogo siempre, pero tratamos de acercar las partes, de acercar las propuestas y intervenir en el diálogo para que todo llegue a un buen fin. ¡Gracias! ¡Gracias!